el acuerdo a como todo un galán como tú le aceptas salida hacia él la verdad es que él se apaisa y me gustó su acento y por eso lo voy a aceptar papi así que papi entonces aquí no hay una cosencia y nada yo sé que estoy en bosconia pero es que no consigo unión y ese parque está solo frío es una madre calor eso es lo que me representa y tú eres el sobrino de daniel el pesado no daniel daniel no conozca ni nada ni el niño ni van no ve tú eres de aquí no yo no soy de aquí yo estoy primera que conozco porque viene por acá por unas corralas por aquí pues por eso pero yo no nadie no ni nada de eso ah pero yo te vi en unos videos videos estamos mal se me parezco pero no sé si te confunden siempre te confunden si me confunde eso es la el rostro y que cómo estás bien gracias a dios y que si me han visto una saladita nada ajá pero tú por qué hablas así si tú eres costeño vea escúchame yo soy paisa soy de medellín yo no soy diván si usted me confunde yo no soy no porque tú no eres ningún paisa mi hijo tú hablas igualito que yo igualito que yo pero que mía yo hablo con eso y así como como cantadito si vio yo no soy de aquí así que ponga la pila no pero yo estoy con la cosa que tú eres iván tú hablas corteo igual que yo yo no soy mira vamos a dejar eso al fin ya vamos con un hombito de heladito o algo vamos a comer vamos no más no pero es que yo siento que tú me estás echando mentira yo no le estoy echando ninguna mentira si vengo allá para las corrales y buscar una continuita así como usted esta hermosa tú tienes novio verdad? no yo no tengo novio no así es que aguantan no verdad que no tengan nada es nada para uno esta chisba esta chisba esta chisba si lo llevo para el poblado por allá para las palmas ay yo 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 que si soy ya porque no sabéis vos me tenéis que comprar pero mira te traje donde estaba porque tiene ese cuento de hace rato usted los conoce? si él es Daniel el pesado Daniel el pesado es que yo no los conozco usted quien eres? usted quien es? usted que si eres Iván eres Iván? que va a decir? tú puedes dejar nada el mejor es que está echándole carreta a la pelaca no 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 hagamos tu respeto quien es usted? dígame quien es usted? usted que hace de aquí? usted que hace de aquí? y usted tiene ese pelo pintado usted que hace de aquí? pero te traje a tu tío? porque tú estás montado en un viaje yo no sé ni quién es usted ahora se llama todo usted está diciendo que pasa y que pasa y es más costeño usted tú lo conoces a ella? tú no eres la camionera? si claro de los videos también no me paro y vamos vámonos vámonos de aquí porque eso Iván va caminando pero venga acá pero venga acá me estás ganando la vuelta una costa de mucha rica calla no tienes que negarme aquí van a excluir pero mira se la ayude usted está desentrando el agua ¿qué tal? está prendiendo de los paisa? los paisa vean le metió la labia y se lleva la camioneta y se lleva la camioneta hay uno aquí la llave la llave está ahí la llave está ahí ahí ve, lo ve está montó la montó anda abrir la puerta como todo un galán es un paisa se salió un paisa culebrero la labia la tiene él no ve esa labia en mi carro pero pero dejalo para ver dejalo dejalo para ver que va a ser que está que esté ahí nada más hablando con ella él no va a manejar ese carro como tú le vas a aceptar la salida hacia él nene la verdad es que él se apaisan y me gustó su acento y por eso lo voy a aceptar así que ya vio así que se llega el carro y con el acento y con el acento papi que quieres como que pues ese acento estoy diciendo que la gente le gusta como está pues mira si nos vamos para allá para las corrales comenzamos a hablar pues entonces que mamita papi y ahí le está funcionando no funciona a nosotros si se llevó culembra si la voy a llevar para allá para las palmas para el poblado si vas a estar a salida claro que sí a mí la verdad me gusta cuando hablas ay gracias muchas gracias mucho gusto se llamó es para allá voy a salir entonces ella me llenó y la mierda más allá de los viernes tengo que gastarse mucho calor así sí 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 Gracias por ver el video.